Los Cardenales de San Luis vencieron a los Rojos de Cincinnati en un cerrado duelo dos carreras por una. En la victoria de San Luis, el protagonista inesperado fue el novato Tomás Zagui, quien se robó el espectáculo. Desde el primer lanzamiento, los Rojos sabían que no sería fácil dominar a los Cardenales, y en las gradas, los pares de Tomás Zagui veían emocionados como su hijo mostraba su defensa impecable. Sin embargo, todos los ojos estaban puestos en la joven estrella de los Rojos, Ellie De La Cruz, cuyo explosivo talento lo ha convertido en una amenaza constante desde su debut en el 2023. De La Cruz, conocido por su velocidad y capacidad para convertir un Higgs, conectó una línea feroz en el mismo primer inning hacia el jardín derecho que prometía convertirse en un imparable. Pero en ese instante, la magia de Zagui se hizo presente. Con una reacción fulminante, el joven de 22 años se lanzó para atrapar la bola, dejando boquiabierto a los fanáticos, y lo más sorprendente, a De La Cruz, quien se quedó incrédulo ante la jugada. A pesar de los esfuerzos de los Rojos, la defensa de los Cardenales, encabezada por Zagui, fue decisiva. Zagui jugó por primera vez en un juego de la MLB el pasado 10 de septiembre, pero a la defensiva jugó como shortstop este miércoles. Ahora, mostró su habilidad también como segunda base. En este juego, De La Cruz se fue de 4-0, bateé en la temporada para un promedio de 259, con 23 honrones, 65 carreras impulsadas y un OPS de 812. ¡Suscríbete al canal!